Música Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión Leo Viedo y Edmundo de Desempa Tenemos todo el placer de compartir con ustedes Ahora, a las 12 Con ustedes que están en su casa tranquilito Almorzando, compartiendo con su familia Y escuchando los análisis de las noticias Decimos nosotros, de fantamosos Que de manera ponderada Leo, y así es, así es Buenas tardes mundo Buenas tardes a los televidentes Les acompañamos a esta hora Buen provecho para la gente que está almorzando Y para los que están en proyección Igual, aquí estamos para acompañarles Y en este momento justo es que abordemos temas De la actualidad nacional e internacional Y hoy evidentemente que es viernes Un día feliz Así es Ayer me confundí yo Estaba despidiendo Pero mira Leo Ayer había demasiado temas importantes Que tuvimos que tratar Y no me dio tiempo A pasar este reportaje Que es de antes de ayer Yo quería comentarlo Pero yo quiero que el público vea En todo su contexto Este reportaje Para luego Para que luego Nuestro comentario Digamos que tenga más solidez Así que yo espero que los muchachos Me complazcan Con el reportaje de En el que participan El ministro De Interior y Policía El ex presidente Y Polito Mejía Otros diputados Otros importantes Personalidades De la sociedad dominicana En torno al tema De la delincuencia Lo tenemos Todos los días Tenemos Bueno El tema El tema es que Yo Ayer Cuando vi ese reportaje En Diálogo Urgente Me quedé estupefacto Porque Realmente me impactó Ver Con El poco nivel Con que un ministro De Interior y Policía Y un ex presidente De la república Tratan el tema Delincuencia Pero vamos A ver En los barrios De la capital Nadie se siente seguro Nosotros tenemos miedo Y ande en la calle Porque cuando viene a ver Nos frenan Dos individuos Y nos quitan el motor Y nos dan un tiro O lo que sea Porque en verdad Ellos están más armados Que los mismos policías Esa es una percepción O realidad Que las autoridades Encargadas De la seguridad Del estado No han podido cambiar Por el contrario Provoca más irritación En la ciudadanía Con algunas de sus respuestas No hay forma De que podamos nosotros Tener un policía En la casa De cada ciudadano Entonces es un tema Que tenemos Que seguirlo trabajando Para poder obtener Los resultados Que finalmente Vamos a lograr Y respuestas como esas En momentos en que Se dispara la inseguridad En las calles No caen nada bien Entre residentes En barrios pobres Bueno Esas son palabras Incoherentes Porque nosotros Como ciudadanos Y ellos como líderes Políticos Son de las personas Que deben de preocuparse Para que la delincuencia Baje en este país Para el dominicano Común y corriente El que no cuenta Con escoltas Debe haber respuestas Más enérgicas Contra la delincuencia Y reacciones menos irónicas Para una población Que se siente desprotegida Bueno Una respuesta Muy mal Por parte de ellos Porque el ciudadano Paga sus impuestos Y lo pone a ellos Para que proteja A la ciudadanía Entonces eso Está muy mal De parte de ellos En la mayoría De los barrios De la capital Parece imponerse La ley del miedo Por los delincuentes Y hechos como este José García EN Televisión Bien Hay una reportaje Que a mí me interesaba Que es En el que Opina El presidente Isparito Mejía Ah lo tenemos Vamos a verlo entonces El reportaje En el que opina El presidente Isparito Mejía Bueno Bueno Lo que lo ponen Ah bueno El psicológico De jodido COVID Este Y que la gente Se ha montado En el caballito ese Pero Siempre han habido Muertos En todas partes ¿Qué culpa tiene El gobierno Ni nadie De que haya un loco Enamorado O celoso Y pere con una mujer Esas son Cosas que yo no le doy Importancia a eso Pero Forman parte De la realidad dominicana Bueno ahí está La declaración Entonces se despacha Con que La policía No tiene un agente Para Que esté Para Ponérselo en cada caso Se sabe que no Pero eso no existe En ninguna parte Ministro Chubasque Lo que hay es Planes Estratégicos Programas Bien concebidos Cualquier uno Y Y Y Y vamos a platanar Una replica dominicana Pero hay algo Hay que hacer con la Delincuencia Una muestra De incapacidad Impresionante Que da miedo Pero mucho Miedo Mucho más miedo Da El hecho De que el presidente De la república No lo Haya cambiado Todavía Perturba También El hecho De Que Hipólito Mejía Tenga tanta Incidencia En este gobierno Porque esas Declaraciones De Hipólito Mejía Son una muestra Feasiente De que De que El país Definitivamente Se equivocó Cuando en el 2000 Votó por Hipólito Mejía Oye que declaraciones Oye Y que es culpa Tiene el gobierno De que no 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 Se supone Que un presidente Y más Un presidente Debe de tener Una visión Holística De lo que es un estado De lo que es un país Porque por eso es Que el estado Un gobierno Tiene Múltiples instituciones Que tienen que ver Con temas De seguridad Ciudadana Con temas De seguridad Nacional Con temas Institucionales Con temas De salud De salud Psicosomática Ver la psique Estudios Para verificar Por qué hay Ciertos comportamientos Nocivos De la sociedad O de Un grupo Específico Por qué los jóvenes Se están delinquiendo Por qué los jóvenes Están violentos Por qué Se están fumando Tanta droga Por qué hay tanta violencia Por qué hay tanta delincuencia Eso no es de casualidad Y entonces Es de que Ah que el gobierno Entiende la culpa Si el gobierno Entiende la culpa No este gobierno No le podemos Echar la culpa A este gobierno De todo El deterioro social Se sabe que eso Es un caldo De cultivo Que se viene Gestando Desde hace Muchos años atrás Por la implementación De malas políticas Públicas Que entre otras cosas Han aumentado El nivel De desigualdad Social Ha incrementado La riqueza Y hay un Un aumento De la brecha Económica Y social En la República Dominicana Y evidentemente Falta de educación Falta de trabajo Empleo De mala calidad Frustración general De la gran clase Social Que está al margen De los beneficios De la economía dominicana Y entonces Esas son las consecuencias Pero un gobierno Un expresidente De la República O un Político Que tiene tanta Influencia En el gobierno No se puede despachar Con una declaración Tan Inferior Que era el mundo Tan inferior Porque eso Desalienta Eso desalienta Entonces Yo Espero Que por lo menos El presidente Luis Abinader Deje de hacerle caso Al presidente Espérito Mejía Que es mi amigo Yo lo quiero mucho Pero la verdad Hay que decirlo Y que haga algo Con el ministro De interior Y policía Porque yo sé Que hay Bueno Fue Ahora Cuando se fundó El PRM Era el secretario general Si no me equivoco El secretario general O sea Es un político De mucha influencia En el gobierno Y que tiene un mérito Indiscutible En el PRM Pero Cuando un funcionario No da pie con Pueblo Hay que quitarlo Porque ¿Qué es lo que me espera? Que el país Se 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 destruya Porque De manera Consistente De manera Consistente La preocupación La mayor preocupación Del Estado Dominicano En cada una De las encuestas Es la delincuencia Es la inseguridad Ciudadana No importa No importa Que manipulen El tema político De que si es Luis Abinader Que está arriba Que si es el PLD Que si es Lionel Bueno A mí no me importa En toda la encuesta No importa Que Empresa la haga Incluso que sea Del propio gobierno Dice que el tema De la Inseguridad ciudadana Y la delincuencia Es la principal Preocupación Del Estado Del Ciudadano dominicano Entonces hay que hacer algo Con eso Más promesas Y más promesas Y más promesas Y más promesas Que estoy Que estoy mejorando La policía Que se yo Cualquier disparate Dicen Pero la delincuencia Sigue ahí creciendo Mira el mundo Ahí es que De alguna manera Se justifica La crítica interior En el Partido Revolucionario Moderno De que En su momento Se pedía Currículo A la gente Que menos capacidad Tenía De demostrarlo Y que con los que Eran de interés No había Ese comportamiento Mira en ninguna Parte te sale Que Chubas Que hubiera hecho Ningún estudio Sobre el tema De violencia Sobre el tema De manejo De organismos Como tiene que ver Interior y policía Y él está igualito Que como comenzó No tenía destrezas No eran conocidos Sus conocimientos Sobre el particular Y en el reparto Se le concedió Ese puesto Entonces En el curso Ya dos años Vemos que se repite Lo mismo Si observa Tú te preguntarás Cuáles son los estudios Cuáles son las participaciones Del ministro De interior Y policía Y prácticamente Son ausentes Él está aprendiendo ahora Nada No está aprendiendo Son dos años Mira porque Oye que lo que pasa Entonces hay asesoría Internacional Que estamos pagando Carísimo Aquí han venido Colombianos Nosotros hemos tenido Asesoría De diferentes puntos De la exterior Y evidentemente Pasan las mismas cosas Con la misma realidad Porque yo lo que digo Es lo siguiente Mira Se supone Que un gobierno Tiene que poner Un funcionario Con el perfil La preparación Que tenga afinidad Con la posición La afinidad Con la posición Entonces Hay veces Que un gobierno Para cumplir Con Con un asunto Político ¿Verdad? Hacer un pago Político Tiene Que poner A veces A una persona Que no tiene Reitero El perfil Para ocupar La posición Pero bueno Hay posiciones En las que bueno Se puede permitir Que la gente Vaya aprendiendo Tiene un buen asesor Tiene Pone a Un viceministro Un gerente Que sabe del tema Y bueno Más o menos Las cosas Se manejan Pero cuando son Asuntos Tan delicados Que están causando Tanta Incertidumbre Tanto desasosiego La sociedad Dominicana Tú no puedes poner Un improvisado En una posición Pero aquí Como lamentablemente Ha pasado con el Chu Pero aquí hay una Baja potencialidad De la crítica Y como la gente Estaba tan Aburrida Y molesto Con el comportamiento De la gestión Anterior Aquí Incluso el propio Presidente No porque estaba También Ah pero producto De eso Entonces ha habido Un silencio Y una complicidad También De los elementos Críticos Tú no ves Una posición Firme De la Finjus Que de hecho Participaron La comisión Para reforma Policial Y etc Pero no tienen Posición Porque fueron Tomadas en cuenta Para ejercer Un fin Participación Ciudadana No tiene Una posición No porque Participación Ciudadana Es parte del gobierno Ah entonces Y buena parte De la opinión Pública No cuestiona Sobre los temas Fundamentales Participación Ciudadana Y la marcha Verde Que es la misma Cosa Y hasta ahora Y hasta ahora Se reduce La opinión Pública Vamos a hacer Castigo De los temas De corrupción De la gestión Pasada Ahora lo que Tendremos Somos pueblo Si Pero evidentemente Si tu notas Y lo aíslan Y lo aíslan Pero si tu notas El comportamiento De la opinión Pública El comportamiento Social Frente a la gestión Gubernamental Incluso En lo relativo Al presidente Se establece Que tiene Buenas intenciones Bueno Puede tenerla Pero las ejecutorias De buenas intenciones Está llena El camino Hacia el infierno Las ejecutorias Que nos dicen A nosotros El pasado fin De semana Fue un carnaval De violencia Y entonces La respuesta Que tenemos De este ministro Es esa En una ocasión Se le aparece A los familiares Del joven Que asesinaron Ahí En el En el Cosa En Naco Y tenemos Y tenemos Repetitivos Comportamientos Que no Implican El modelo Cambio Se aduce Que bueno Que por la crisis De la pandemia Que no se podían Abordar Estos temas Ha habido Tiempo suficiente Y además Y además Todo indica Que el PRM No fue al gobierno Con un plan De gobierno Real Estamos Hablando Que el agua Producto De un estudio Entonces vamos Al tema Hipólito Mejía Bueno Hipólito Mejía Quiere Es un adinerado Su ejercicio Político Y empresarial Le dio una vinculación Con sectores De mucho poder Y evidentemente Que en la gestión Gubernamental Ha sido fundamental Para el presidente Porque Eso le equilibra El presidente Se da luego De tener a Guido Y a Alburquerque En contra Pero gente Con vinculación Empresarial Y con grupo Fuerte En el partido El presidente De la república Ha preferido Torear eso Junto con Don Hipólito Entonces Esa prensa Y esa opinión Pública Que es agresiva Frente a determinada Gente No lo es Con Hipólito A Hipólito Se le tolera Todo Y él Producto De su actitud De su falta De formación Y lo que es Su consideración Que es lo que Él dice muchas veces Cuídese usted Que yo tengo Aquí ocho coroneles Y lo ha dicho En más de una ocasión Un chiste Pero es un chiste Perverso Porque es verdad Que lo tiene Incluyendo el ministro De defensa De él Con todo lo que Se depara De eso Si aquí tenemos Tú revisa Lo que es la propiedad Del país Han estado hasta ahora En manos De Hipólito El ministro de defensa Y tú Tiene el banco Agrícola Y tú Vas cogiendo Todo lo que Tiene que ver Con la agricultura De él Entonces Evidentemente Que esa libertad Que tiene Hipólito Y no tiene compromiso No pero a mí Te voy a decir una cosa A mí Como ellos se repartieron El poder Es un problema A mí lo que me preocupa Es las decisiones Que se están tomando Porque Óyeme bien Yo te digo de eso Ahora Faña Más o menos Pero ese Pero Faña No es de Luis Oye Agricultura Ahora se está viendo algo Antes de ayer Que lo fuimos nosotros Pero Por agricultura Se hizo un fracaso Ahora Pero te quiero decir Fíjate a ver Que siendo una posición De quien debió ser El ministro de agricultura Tiene que entrar Por un huequito Porque agricultura Es de Hipólito Y ese poder Que tiene Hipólito Desmesurado No es cuestionado Socialmente Frente a la ejecutoria Del gobierno Y evidentemente Cuando Hipólito Habla Sabe el poder que tiene Y cómo va a reaccionar La gente Por lo tanto Se permite decir Todas estas sandejas Sin embargo Nosotros no tenemos Una opinión No tenemos Una presión Para el gobierno En materia De la seguridad Y de la exigencia De rendir cuenta Por los cargos Que tendrán Y las responsabilidades Eso que él dice De la joven Que falleció Pero ese Ese miembro Díjese No hacía más De un mes Que había tenido Un comportamiento Violento Frente A un motorista Y sin embargo Estaba ahí Porque no hay Mecanismo de supervisión El ministerio De la mujer No existe En definitiva Nosotros estamos En acciones Que para los fines Sustentables Estamos en desgobierno Mira Yo te voy a decir Una cosa En una forma De defender He visto Muchos políticos Especialmente Del PRM Y a muchos Comunicadores Hasta yo lo he dicho Me dejo Allantar Por Por la comunicación Política Que el presidente Tiene buenas Intenciones Pero que no le ayudan No, 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 no Dejese de eso Que intenciones Intenciones Porque él habla bonito Y dice que No, no, no Esos funcionarios Los puso a él Y él delegó Sobre esos funcionarios Por ejemplo Tiene intenciones De resolver El problema De la delincuencia Pero tiene el chuve ahí Y a mí Que me importa Que el presidente Hable bonito Y que sonríe Y que diga Que quiere Y que él Duarte Resucitado No, 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 no Es que Con políticas públicas Tiene que demostrarme Las buenas intenciones Las buenas intenciones Tienen que Reflejarse Con Buenas ejecuciones Después Las intenciones Son petejadas Una palabra bonita Y a mí me está Llevando el diablo Yo te quiero mucho Pero te tengo Pasando hambre Yo te quiero mucho Tú luchaste por el país Pero me están matando Los delincuentes Yo te quiero mucho Pero no aparece el empleo Etcétera, etcétera, etcétera Políticas públicas Yo quiero resolver El problema De los haitianos Pero Pero el país Lleno de haitianos Los consulados Haciendo negocios Las juntas Están electorales Dándoles pasaportes Y licencias Y La 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 famosa visa Dando visa Y dando Los organismos Del estado De la junta Los consulados Etcétera Dando pasaportes Dando Visa Dando Cédula ¿Eh? Los haitianos Son los que controlan El empleo Del Del sector agropecuario Del Del turismo De De la construcción Ahora también Son los que venden Chuchería en la calle Entonces Discurso es una cosa Y realización Ejecución es otra A mí no me hagan De buenas intenciones Oye que el presidente No tiene buenas intenciones El país acaba Acabándose No me hagan Con esas pendejadas Que voten Que no lo están Haciendo bien Yo creo que Tienen buenas intenciones Las buenas intenciones Se tienen que Convertir en buenas Realizaciones Ejecuciones Gerencia Porque el presidente Es el jefe Del estado Y pone A un funcionario Le delega Una función Para que lo represente Se supone Que ese Ese Funcionario Tiene que Funcionar Gerenciar Acorde A los intereses Del gobierno Que es la idea Del gobierno El programa Del gobierno Que tiene el presidente De la república Que me importa A mí que el presidente Vaya A cualquier Foro internacional Y haga La pendejada Que le de la gana Y cuando venga aquí El problema Interno Sigue Peor Por ejemplo Por ejemplo Te están pidiendo Una pausa Rápidamente En un minuto En un minuto En un país Democrático Y capitalista La intención Del gobierno Se refleja En el presupuesto Nacional Busque cuanto Hay asignado A migración No le dan Ni para alquilar Una guagua Ni para comprar Junjun Ni para comprar Junjun ¿Cómo es que Las haitianas Llegan Sin papeles En cantidad Industrial A A los hospitales Siguen llegando Y hubo Un reportaje Que se publicó En el este diario Que dicen Que cada haitiana De ese 20 a 30 mil pesos Hay alguien Que se está Haciendo rico Con eso Ahora Se descubrió Que hace Muchísimo tiempo Se estaban Dando Cédula Haitianos Y así Sigo hablando Recuerden El Consul Que tenía El haitiano Que atraparon Con 92 Pasaportes Y 12 mil dólares ¿Para quién Era eso? Para el asistente Del cónsul De Juan Amérez Y toda esa anomalía Se sigue permitiendo Entonces ¿Qué es lo que van a arreglar Con el tema Haití? Nada Nada Entonces el presidente Tiene buenas intenciones El presidente Está preocupado No está preocupado Nada Vamos a la pausa ¿Qué es lo que van a arreglar No está preocupado No está preocupado No está preocupado No está preocupado No está preocupado